Este lunes se desarrolló el primer Congreso Nacional de Personas con Opciones Sexuales Diferentes en el Tecnológico de la Salud, bajo el lema Nicaragua Vitoriosa Unida en Amor, Paz, Esperanza y Solidaridad. En el Congreso se contó con la participación de más de 130 personas, entre transgéneras y bisexuales, quienes en la actualidad la mayoría tienen protagonismo en la sociedad. Garantizamos los servicios de salud, restituirles los derechos, hay una serie de exámenes que garantizamos para que tengan esa salud asegurada, gratuita, con todos los exámenes. El doctor Beteta, viceministro de Salud, aseguró que este Congreso patentiza el compromiso que el MINSA tiene con estas personas, asegurándoles respeto, salud, protagonismo y la no discriminación. Me parece bien que nos tomen en cuenta el buen gobierno siempre, y como chicas trans, nosotras nos sentimos agradecidas de que se respeten nuestros derechos, se hagan valer, y que siempre siga siendo así, porque hay comunidades, comunidades de chicas trans que están escondidas, tienen miedo a la discriminación, al bullying que sufrimos a diario. Yo como trans me siento bien alegre, porque este buen gobierno que el comandante Daniel y la compañera Rosario nos da estos pequeños espacios para poder demostrar que nosotros estamos presentes, somos una costa caribe, que estamos alegres, ¿por qué? Porque hemos salido a defender los derechos de nuestra comunidad. Además, se desarrolló un conversatorio virtual con protagonistas de las diversas identidades sexuales de México, Guatemala, Panamá, y activistas nicaragüenses para reflexionar sobre los derechos humanos en esas naciones, y buenas prácticas que puedan servir para disminuir el estigma y la discriminación por orientaciones sexuales e identidades sexuales diferentes. Amanda Pérez, Crónica TN8.